Señor director, usted tiene las imágenes donde está la fotografía como soporte en el día de hoy de lo sucedido en un plantel educativo de estos construidos por el Partido de la Liberación Dominicana que el techo se desplomó e hirió a algunos niños allí. Presente las imágenes si usted las tiene. Ahí podemos ver el momento en que se cayó un techo. Tenemos construcciones que no eran aptas para la cantidad de dinero que se pagaron. Cuando digo que no eran aptos es porque se pagó mucho dinero y no se hicieron las construcciones como tenían que hacerse y se hicieron en lugares donde no podían hacerse y alguien tiene que pagar por eso que ustedes ven ahí. El 4% para la educación de la República Dominicana se invirtió en este país en qué? En la construcción de escuelas, en la tanda extendida. Señor director, váyase con las imágenes donde hay niños todavía a esta altura de juego recibiendo docencia debajo de una mata de mango y eso mete miedo. Que a esta altura de juego hayan niños recibiendo el pan de la enseñanza debajo de una mata de mango. Por eso es que cuando me hablan que al Partido de la Liberación Dominicana volverá a ser gobierno en este país y yo digo pero cuántos somos los idiotas y los estúpidos, los cómplices de ese partido que seríamos capaces de ir a votar por el partido morado con lo que hemos visto con las escuelas. Cantidad de escuelas que fueron construidas, pagadas las escuelas y que ahora no aparecen estas escuelas donde se construyeron pero se pagaron. Escuelas muy mal construidas se derrumbaron paredes, se derrumban techo. Y entonces, eso es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Los hombres y mujeres serios, responsables, que queremos una República Dominicana que sea para todos. Una República Dominicana donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan decir que mis abuelos, que mi padre, lucharon para que la República Dominicana sea un país transparente, no cargado de corrupción. Porque todo eso que hemos presentado es fruto de la corrupción. Pero un partido revolucionario moderno, PRM, que le tocó al ministro Fiscal en Educación revisar esos planteles educativos porque se desplomó el techo. ¿Y por qué se desplomó el techo? Mala construcción. Pero este gobierno, el ministro de Educación, los directores de distrito no revisaron esos planteles educativos si estaban aptos para impartir docencia. Debajo de una mata de mango no se dio cuenta el ministro de Educación que hemos invertido una millonada en la educación a distancia, en la compra de tablets y muchas cosas más. Pero tenemos un sitio de la República Dominicana en la que impartimos docencia debajo de una mata de mango porque no hay un plantel educativo construido. Ese es el 4% que demandamos. Ese fue el 4% que se vistió este país de amarillo para exigir, para que los gobiernos tuvieran más dinero para hacer lo que se les pegue la gana y buscar ingenieros que construyan obras, pero que construyan la obra con caballá para poder beneficiarse con dinero. Así no. Alguien tendrá algún día que darle respuesta a este país. Sabemos que estamos rodeados de corrupción y de delincuentes. Eso es una gran verdad. Pero en algún momento esto tiene que acabarse. En algún momento esto tiene que terminar. Y por eso le digo al presidente de la República que hoy se dirige a la Nación Dominicana, retomo el tema, que no es el momento de una reforma fiscal. Ojalá que piense. Y piense en el pueblo. Porque si no piense en el pueblo, lamentablemente con todos los golpes, precios de los combustibles, todos los artículos disparados de precios, y que ahora también nos aumenten los impuestos, entonces esto sería fatal para la República Dominicana.